Veo, eh Me quiero que Esto no sé ni cómo funciona, tío Gracias por ver el video Gracias por ver el video Este se supone que crecen Solamente en cuatro, en cuatro ¿Qué coño? ¿Qué coño? Eh Vale Hostia, es verdad Creo que Tengo quitado todo, ¿verdad? No sé si agradecéis más Incluso, eh Silenciar esto Vale, mejor No, no, no Este Este ha salido un árbol Este no es un handball Rompiste el juego Apenas entrar Es el nuevo record Un poco sí, eh Yo Voy Voy Estas cosas en consola no pasan Pues básicamente Voy, voy, voy Gracias por ver el video Gracias por ver el video Me muero Me muero Ah no ¿Recuerdas aquella noche? Cuando Cuando Por martificarnos Es una pena Es una pena Que No No pueda poneros Spotify de fondo a vosotros No No era un año Era Solid 3 En vez de salir Snake ¿Qué cojones? Era un espía El liquid no apareció todavía, no Estará por ahí dentro Supongo Hola, hola, hola ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Disculpa Me va a escuchar Tomar mi Mi chocolate caliente Muy caliente ¿Qué hijo de puta? Vas a estar así todo el día, ¿verdad? Dios Fardando De De tu frío Uy, está muy caliente Hijo de puta Te mereces quemarte Uf Aquí están las Los dos Frentes Uno que se ha duchado antes Con el Este del agua Lo máximo posible En el frío ¿Vale? Y alguien tomando Un chocolate Un chocolatito caliente Estoy frío, ¿eh? Estoy Tardo ya en hacer el TP-Acept Tienes un zombie detrás Ahí ¿Esto es tu amigo? ¿Esto es tu amigo? Ah, míralo Sí, ahí El primero Uy, quería intentar La PC Tío, ¿por qué me salen Añones? ¿Tú lo ves bien? ¿Eh? Me tomaré esa risa Como un no Es un Pero es que lo peor de todo Es que Está bien, ¿sabes? En plan Pero No sé Es que necesito Un montón de madera Tío Vi que tenías un cofre Unos cuantos cofres llenos ¿Qué onda? ¿Para cofre? Eh, la gran mayoría Y la otra gran mayoría Para tolvas Ah, bueno Te iba a preguntar ¿Cómo iba a ser tolva Con madera? Pero me acuerdo Que lleva Cofre Luego te acuerdas De que yo me quedaba AFK En tu granja De hierro Yo creo que Se habrá cargado Un poco Porque anoche Quedó Es posible Tengo Tengo que limpiarla La última vez Que estuve aquí La limpi Mira que sabía Que estabas aquí Y me asustado Por dar media vuelta Y verte Joder La costumbre De estar siempre solo Joder Que triste Sona eso Joder Que triste Ahí va Me muero Sí, sí, sí Y de lo poco Que me sirvió Estar con Con cierta persona Es calcular Que este árbol Es el que más maderada En comparación Con el resto Pero Y el roble Eh no El otro El abeto Es que Crece Crece muy Pa' su puta bola Sabes Y entonces Tardas más En quitar todo Pues así Yo lo ponía Porque Lo hace crecer Gigante Digamos Y te pones al río Y picas para abajo Claro no Pero yo Yo es que aparte Quito Las Las Estas Me saldrá El nombre Quizás te pegue un Debo Los brotes Acá Voy Buenas Buenas Lo que sí que hacía Un montón Que no veía Era esto Tío La cate Y esto es nuevo ¿Voléis hacer? Eh no 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 Lo sé lo sé La última vez Escúchame ¿Dónde ¿Dónde está Lo que me pediste? Que comprobamos Si puedo hacerlo Ahora Que ayer Entré un momento Pero no me acordaba Dónde me dijiste Así que no hice nada Acá 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 La torre A ver La verdad ¿Qué coño? Pero No sé Yo le pregunté a Nico Si él se acabó Por las dudas Y necesitaba Porque para mí Era de Nico Porque si era de mi primo Y se venció Por tener Mucho tiempo Sin conectarse Hay otras también Que son de él Y Sí Bueno Sí y no Esta no me la distes a mí Esta no la tenía yo Para mí la tenía Y las Para mí la tenía Nico Eso O ¿Sabes quién puede Haberla tenido también? Voy a comprobar una cosa Voy a comprobar una cosa Espérate A ver Vale no Vale no Sí Sus protecciones siguen aquí Ah sí 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 Las viejas Sí fui también a mirar Pensando que podía llegar a ser Es que dije Guatimáquinas Pero no 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 Igual No tenemos nada importante Con Con protes de ella ¿No? No Hay una granja de araña Que ahora está rota Parece porque No sé si me robaron He entrado yo Porque estoy en webmode O sea Por eso he entrado yo A ver No sé si me robaron Los spawn o qué Pero por qué Ten cuidado Espérate Voy a Las arañas venenosas Ahora salen por ahí Boludo Que lo sepan No salían A ver ¿Me puedo colar por aquí Haciendo un crowd? ¿Tú qué? No puedo ¿Tenés pico ¿Tenés pico Con toque de seda? Eh Pues claro Yo lo tengo todo Casi que literalmente Puedes entrar y farmearte Si están los spawn Farmearlos a todos Sí claro Voy Aquí toque de seda Te siguen las arañas A ver Por favor Autógrafos Para otro momento Vale Gracias ¿Es este el pico? Sí Toki Bueno Espérate Toki Toki Pues aquí está todo normal Entonces No sé Porque acá Al río Tendrás que hacer La automática Me da Sí O sea Esto estaba hecho Porque lo hizo mi primo Cuando recién empezamos O sea Cuando no teníamos nada Porque O sea No tiene sentido En plan Vale O sea Teniendo la granja de mob No tiene sentido Esa era Vale pues Toma Te la suelto Por aquí Son cuatro spawners Ahí tienes Para para que No tengo Yo tampoco tenía espacio Le he hecho espacio Entre todas las materias Tienes un pico Tienes un pico tira Tienes un pico tira ¿En dónde? ¿En dónde el hierro? Puede ser que yo lo tiré Cuando Porque andú No quiero poner más cofres Y No 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 Pero si es Pico tira Debe ser de Debe ser de Eh No hay nada Chima No 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 Vale Ui Hay un push Voy a mirar Con barra crowd No vaya a ser Todo está bien Me quedé encerrado Puedo entrar Pero no salir ¿A dónde entraste? En el circuito Ah es que quería comprobar lo digo porque como hay veces que se jode solo si es lo que va a hacer a mí si sale un golem y yo miro que oye esta antorcha de aquí está por algo quiero decir esto es cristal aquí no pueda aparecer ningún bicho es que aquí dentro donde esperas hay una antorcha la tiempo algo no sé es que no el cristal no podaban aparecer bicho creo que era para mí no más o te quitan la noche tipo para mirar mejor aunque sea creo que no está tan oscuro me encanta porque todavía sigue mi cristal verde el cual está ahí porque no veía el cristal con el lunar client todavía no existe no no ya ya los veo por eso sé que tengo un cristal verde mío aquí y puede ser que no está apareciendo nada no no está saliendo nada solo que le estoy dando tiempo porque hay veces que tardaba porque yo ayer estuve y andaba digamos normal oíste por ahí si hay dos personas no no furula muy bien tanto es normal no plan se asustan no hace cosas para hoy me voy a donde yo no cargue el opción y quédate solo vale yo te estoy mirando todos por si acaso de todos modos pero que encima se sigan asustando como tal escúchame escúchame el servidor este modo el modo vanilla se actualizó o algo acá hay un golem vale sí era porque estábamos los dos tiene cosas nuevas pero lo digo porque a lo mejor se ha actualizado o algo sabes supuestamente iban a actualizar pero borrando y cambiando al nuevo a la nueva versión eso va a ser como el nuevo meme plan olvídalo nunca se borrará joder nunca pero pero hace cuánto desde el principio del año antes antes lo de eliminar el el mundo antiguo se lleva diciendo desde que volví que por eso hice claro que por eso hice la cantera en ese mapa y por eso es tan caótica no tan arreglada como el cien por cien porque en teoría iba a durar unos meses ¿sabes? escúchame el cien por cien lo vas a planar hasta el fondo otra puede ser otra cosa a ver todo depende del proyecto en plan si surge algún proyecto guapo que me interese lo hacemos por ejemplo esta quiso hacer lo del podio que al final pues no se terminó bueno está terminado pero faltan cabezas y mi plan es ir haciendo un montón de cosas en ese cien por cien yo creo que si si podemos llevar esto para allá e ir haciendo otras cosas porque a mi con que esto lo tiren ahí en cualquier lado yo le hago tipo la geoforming ese digamos y y va a quedar bien y si nos queda un subsuelo como para hacer no se una super biblioteca bajo tierra podríamos decir da ya te digo yo que da lo que me parece raro es que la granja es como muy lenta ahora ¿no? rollo en todo lo que vamos hablando ha caído uno eso si tiene temporada aparte creo que por la noche ah bueno claro por la limitación que pusieron de mobs ¿no? no no osea de noche porque los aldeanos bueno no se que tantas pavadas pusieron porque se que hicieron unos cuantos retos pero en si el aldeano no no construye no trabaja cuando cuando sea de día lo pruebo de nuevo entonces por si acaso más caras si osea ayer andaba bien y caían carlos viste las sendas que hice acá si espérate voy si entonces si que la vi es que contesto como si muy rápido y digo espérate a ver si no va a ser lo que yo creo falta la idea que quede como estas de acá arriba las de enfrente de la torre viste que como que salen algunas piedritas de más si si como si fuese rollo grava ¿no? plan típico caminado de grava